¡Hola! Muy buenas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Caja abierta. Hoy les traigo esta cajita que pone mini fan. Small portable fan. Perdón por el inglés. Vamos, un mini ventilador de toda la vida. Fijaos el tamaño de mi mano, el de la caja. Así que imaginaros cómo tiene que ser el ventilador. Me lo han cedido para que hagan, bueno, una review. Subjetiva, claro. Y ya veremos a ver cómo funcione todo el lío. Vamos a abrirlo. Una pila. Bueno, una pila. Una batería, vamos. De 3,7. 2000 mAh. Bueno, está mal. Batería. Aquí tenemos el small portable fan. Todo de plástico, ¿vale? Dos botones. Apagado. Encendido. Estos son leds. Este indicará que está cargando, que pone aquí charging. Y 1, 2, 3, pues será la velocidad, pero... La velocidad... ¿o no? No. Supongo que cuando tenga los 4 leds, pues ya es que estará la carga completa. Yo creí que tenía 3 velocidades, ¿sabes? Qué ingenuo. Aquí hay una bombilla. Se encenderá a lo mejor si está conectado. Para meter la batería. No sé si tendrá algo de carga. Ahora lo comprobamos. ¿Y qué más? El puerto micro USB para cargar la batería. O para conectarlo. Por aquí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí. Vacía. Manual. Nada en español. Un papel. Papelote fuera. Y el cable. El cable que vamos a quitar la presilla. Puerto USB de toda la vida. Y micro USB de toda la vida. Pues nada. Vamos a proceder a su funcionamiento. A ver si veo el positivo. Estupendo. Pon aquí dentro. No sé si se ve bien. Ahí. Positivo en este lado, ¿vale? Negativo en este. Pero... Tachán. No hay ni positivo ni negativo dibujado en ninguna zona. Ni aquí, ni aquí. Así que... Si no es así... Es así. Así que vamos a ello. Si explota. Cuidado. Yo creo que es así. La parte... Así con estos relieves. O sea... La plana con el muelle. O eso creo, ¿vale? Bueno. Vamos a conectarle esto. ¿Qué vamos a coger para ver qué funciona? Pues... Un portátil. Lo acabamos de enchufar. Fijaos. Ya tenemos el pilotito rojo encendido. De que está cargando. Por cierto. Por cierto, no le he dicho la marca. El Fuki. Es Fluki. O E-Fluki. De momento están las paradas. Vamos a darle a Long. Vuelve. Vale. Vale. Oye, pues sí. Sí que tira, ¿eh? La verdad es que echa bastante aire... para lo pequeño que es no sé si escucháis el sonido vamos a ver la distancia bueno, sí que llega a medio metrillo medio metro sí que da el aire así que nada, si estáis en un escritorio en un despachito no tenéis aire ni nada para no tener que estar con el ventilador de pie o el portátil de una habitación a otra os ponéis esto en la mesita mientras tenéis el portátil o el ordenador de sobremesa apuntando ahí al cuerpecito o a la carita y la verdad es que sí que se está fresquito que tiene bastante potencia para lo pequeño que es mire, fijaos, la lucecita ya ha pasado de charging al 1 así que cuando llegue al 3 supongo que está la batería completamente cargada oh, qué gustito, niño con el calor que hace madre mía bueno se merece, se merece sus 5 estrellitas porque fijad lo que es el aparato vamos, es que es minúsculo pues más airecito hecho un saludo y hasta el próximo vídeo adiós do Gracias por ver el video.